muy buenas que tal hoy estamos con más condiments hoy estamos con maría jose fundadora de macondiments una pequeña empresa fincada en barcelona donde son expertos del mundo asiático profundizan sobre todo en los condimentos fermentados del mundo asiático y profundizan sobre el origen estos condimentos tan esenciales que hay ahí entonces muy buenas maría jose cómo estás bien qué tal perfecto hoy queremos profundizar un poco más y queremos saber más sobre 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 condimentos asiáticos y qué mejor que hablar con una gran experta donde ya llevas años años de bueno un poco de de fermentista haciendo haciendo diferentes tipos de fermentados de origen asiático verdad y bueno me falta como dos milenios para todo el mundo que fermenta necesitamos mucho mucho tiempo porque nunca a la que abres una puerta se te abre veinte mil ventanas diez mil sí sí bueno y en asia es es más porque estamos hablando de tradiciones de tres mil y cuatro mil años entonces es súper heavy pero bueno vamos a ello y cómo crees que empezó todo cómo crees que empezaron los fermentados los fermentados en asia cuál es cuál fue su evolución igual que aquí en europa se profundizó más sobre el curtido sobre la profesionalización de bebidas alcohólicas como el vino hidromieles y ya pasada de acabar la fermentación y almacenar cómo empezó allí todo todo el tema de fermentación en asia también por el alcohol también por el alcohol yo creo que el deseo del hombre de emborracharse ha sido desde el principio de la humanidad eso el impulsor sí también empezó así en la diferencia con el mundo occidental es que la gran mayoría de las fermentaciones se hicieron accidentalmente en granos y en legumbres yo creo que eso ha sido la gran gran no partición en las dos cosas más más importantes en asia han sido desde siempre el arroz y la soja de hecho en las tradiciones chinas ancestrales está hablando de el mil antes de cristo ya se hablaba de unos entierros con una cosa que se llaman los cinco cereales ellos tienen como cinco cereales que son sagrados para ellos son la base de su alimentación de sus creencias que son dos tipos de mijo el trigo la soja y el arroz y entonces se hacían entierros de las personas sobre todo en la nobleza con estos cinco cereales y lo que empezó a pasar es que al excavar estos entierros y también en bodegas se empezó a ver que se acumulaba este moh en el cereal y ahí empezó un poco el lo que se conoce ahora como el vino de arroz el vino chino tanto para cocinar como para consumir bueno lo que hoy conocemos como salsa soja que empezó como una cosa antigua que se llama yang sigue llamándose hoy yang pero no es la salsa soja como la conocemos se hacían más unas pastas de hecho ahora sí sí me puedo parar un segundo te traigo una que tengo se hacían más unas pastas de la de la legumbre de soja fermentada luego secada al sol bueno y ahí comienzan todos los viajes las migraciones se cree que china al invadir invadió primeramente obviamente corea y luego ahí se armó como una tribu muy importante que aún hoy de hecho yo lo puse en mi instagram el otro día aún hoy viven son unas poquísimas personas en hokkaido que es el norte de japón que ya están perdiendo su idioma y todo porque aparte son objeto de discriminación pero se cree que estas personas empezaron a poblar japón por el norte y de ahí viene todo este mundo que conocemos hoy soja miso saque mirin todos los condimentos y fermentos en corea el gochujang el doba en ya bueno etcétera claro aquí en europa no estamos acostumbrados a un concepto tan de salsa condimento fermentado aquí es más o bebida alcohólica o cosas para almacenar cosas dentro en plan encurtidos tipos de conservas de los estilos de ph bajos ahí es muy diferente no hay lo que se hace es contaminar con un hongo con un tipo bueno el coche inocular inocular a mí me gusta más el contaminar a mí no porque entonces ya asustamos a la gente asustamos a la gente es verdad inocular con un tipo de hongo para que bueno que esto da como resultado en la rotura de hidratos de carbono complejos convertirlos en simple no entre otras cosas y eso hace que se conserve o después viene el conservante que es otro tipo de fermentación que puede ser láctica o alcohólica que exactamente exactamente entonces lo que sucede vale lo que pasa después de toda esta clase de mini historia es que ellos empiezan a darse cuenta que aparte del moho tiene diferentes mutaciones dependiendo el cereal o la legumbre en la que se inocule no esto está y lo hablaba con un amigo mío que es muy guay con pablo soler que el terroir de asia hace que a este hongo sea el aspergillus orisae puntualmente este prolifere muchísimo en el ambiente cosa que aquí no aquí de hecho prolifera más el aspergillus de flaxibus que es el que nos puede hacer enfermar entonces qué pasa los empiezan a separar empiezan a darse a cuenta que hay varias cepas y entonces que de cuarto a la cepa podemos hacer un fermento u otro y esto no entonces que realmente es lo que se crea una madre por la gente que te sigue y por lo que tú haces yo creo que la gente ya está bastante familiarizada con el término una madre de fermentación que de ahí podemos sacar diversas fermentaciones no entonces en mi caso particular lo que yo hago es trabajar el koji que es esta madre base aspergillus orisae que es una espora que es un hongo pertenece al reino fungi que se propaga por el aire a diferenciar las fermentaciones que haces tú no son bajo agua bajo salmueras bajo azúcares sino van en el aire y las inoculamos en unas incubadoras con humedad y aire no entonces dependiendo si yo quiero de pronto un miso más suave o por ejemplo el amasa que me estoy bebiendo hoy de mañana voy a hacer una espora albina que me va a dar unas un me va a dar más sacar omificación se le llama eso va a romper mucho más los azúcares complejos en simples y me va a dar una cosa muy dulce de ahí sacan el mirin el sake quiero una cosa más potente pongo otro aspergillus sojae por ejemplo y fermento bajo salmuera y en un año obtengo una salsa de soja no es las opciones son diferencias diferencias por ejemplo ahora que has dicho el mirin entre un vinil y un mirin y un vinagre de arroz cuál es el proceso ese es un saque que se contamina con acetobacter se vuelve vinagre o se hace desde un buen principio de tú tienes el koji y lo contaminas ella directamente para una fermentación medio mixta exacto es sería más un saque parado antes de tiempo antes de convertirse un saque más que un vinagre en el vinagre como sabemos digamos predomina el acetobacter no aquí estamos haciendo una una digamos un mix entre lactobacilos entre bacterias y entre levaduras y es más como un vino muy muy joven no me quisiera atrever a decir una hidromiel como sabes pero es algo así es es entre un alcohol muy muy suave y un elixir no es un vinagre per se mal dicho eso por occidente hay muchos casos de estos de a esto es como un porridge esto es como un vinagre no en realidad no el saque no es un vino de arroz el saque es una infusión y se asemeja más a una cerveza pero bueno esto ya son sí pero al final es esto explícale esto a alguien que realmente puede que les dé incluso igual que es mundo de fermentación es como bueno el vino de arroz que toman ahí en asia sí 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 bueno parte de lo que hacemos en ma es intentar enseñar pero un poco sí romper un poco estos tabús de primero que lo de asia es raro no lo es verdaderamente de hecho muchas de las cosas que ahora conocemos en nuestras culturas occidentales son gracias a ellos y la segunda cosa es empecemos a llamar las cosas bien por su nombre también por un tema de reivindicación cultural yo yo en eso pienso que es mucho así y yo tengo familia japonesa yo respeto infinitamente todas esas culturas y pienso que es hora ya también de desmitificarlos y hablemos sobre el miso el miso y la salsa de soja porque al final son procesos relativamente similares no lo que uno más sólido y otro líquido por así decirlo exacto bueno los niveles la soja es el fermento más difícil más técnico o sea si haces shoyu bien es un máster cuál es la diferencia así obviamente los niveles de sal la concentración de sal de los misos es mucho más baja que las almueras de la soja hay un punto mucho más alto de líquido pero también hay un cálculo de en el miso simplemente estamos combinando koji legumbre la que hoy por hoy la que queramos tradicionalmente en japones solamente soja pero pues hemos visto ya miles de casos de hecho en ma no usamos soja y sal no una buena sal alguna gente inocula con una madre de miso anterior no es necesario mientras que el shoyu requiere un proceso mixto tienes que hacer primero esta salmuera tienes que meter el hongo inoculado en la legumbre tienes que revolver para generar ácido láctico al principio o sea los primeros seis cuatro meses de la soja son una lacto fermentación que luego pasa a ser una maceración que luego pasa a ser un añejamiento bueno es complejísimo entonces el miso sí que es una pasta y es mucho más sencillo sin ser sencillo pero si requiere mucha menos técnica y la salsa soja ya requiere un proceso mucho más como harías con un alcohol no un proceso de varios pasos de girar periódicamente después condimentos o tipos de derivaciones que surgieron a lo mejor con los misos o con cojis que se ponía el dojang bang que este el gochu yang siempre me lío con los nombres el dobang yang el origen o de qué están hechos porque muchos de los que nos van a ver a lo mejor ni saben lo que es se ha sonado de algún bote de cuando van a metido asiática pero pero qué es exactamente vale ahora con el bomb que ha habido del kimchi el dobang yang y el gochu yang están como floreciendo que también es una cosa buena de hecho espero este año poder hacer gochu yang con chiles de aquí de españa y todo entonces esperaremos a ver si se puede lograr el gochu yang y el dobang yang son las fermentaciones típicas coreanas el gochu yang gochu es significa chile yang pasta o salsa entonces salsa de chile y dobang yang es la el equivalente coreano a lo que sería un miso japonés diferente por qué porque ellos hacen unos bloques de soja soja cocida que muelen y luego hacen como unos ladrillos de esa soja que cuelgan durante 50 40 días hay diferentes escuelas y esto se inocula con malta y con coji aspergillus colgando y estando en el secado es cuando el cojiquín crece luego esto se mete en una salmuera entonces es un proceso entre hacer una soja y hacer un miso luego tiene un secado el dobang yang tiene que es casi como como el proceso de los quesos lo que aquí se avanzó en cuanto a los quesos de maduración que es única en europa exacto países sólo es queso fresco y ya está las maduraciones los quesos en salmuera en red después en salmuera luego lo seco luego luego se contamina con no sé qué luego con sabes de procesos de ir encadenando procesos exacto y si lo piensas es un poco también lo que están siguiendo ahora los chicos que hacen quesos veganos no simplemente es cambiar la proteína láctica la proteína animal por otra fuente de proteína no entonces básicamente es eso estos dos estas dos salsas gochujang y doban ya se encuentran ahora mucho en las alimentaciones asiáticas si las quieren probar son brutales pero el proceso sí que es muy diferente al proceso japonés y bueno entonces es esto nosotros tenemos un koji que no deja de ser esto una inoculación de aspergillus orizae en sepas normalmente en arroz o salsa aérego en arroz o soja aunque se puede hacer absolutamente todo y a partir de ahí es donde se abre todo el ventanal de posibilidades ahora mismo misos doibo anjang pochujang qué más en china douchi en china y luego está todo el asia de el sudeste asiático indonesia tiene el toucho luego está la otra espora grande de indonesia que es el tempe diferente sepa al aspergillus pero bueno otro mundo también por ahí mismo proceso de inocular espora en un grano cocido a una temperatura y a una humedad aunque ya el tempe no es tanto en sí como que se utiliza para condimentos en para hacer cosas de concentraciones mismo si no se utiliza más como un sustitutivo de proteína de poder poner en en legumbres cortar o de freír que al final el concepto es un poco más diferente lo utilizas más el tempe como coagulante entre 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 legumbres y arroces que no tanto esto para para condimentos entonces también tema tema de japón porque es esto no siempre nosotros explicamos de que el koji es esto te sirve para romper hidratos de carbono complejos en simple entonces ahí se te abre el abanico de otro tipo de bacterias levaduras simples que pueden hacer lo que te dé la gana producir ácido láctico producir alcohol producir lo que sea miso salsas de soja realmente hay en una fermentación láctica después de 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 esto de cuando se pone el coche o es más una maduración como pasa como con el garu es realmente una fermentación es sal y dejar pasar el tiempo y poco a poco químicamente se va a compensar el koji coma exacto de lo que no es sí que hay fermentación láctica en las primeras fases dependiendo del mismo la fase puede ser más larga o corta de algún ejemplo el saikido miso que hacemos en mac que tiene tres meses y medio de fermentación que es un miso dulce suave tiene un mes los primeros 30 días es cuando hay la fase de ácido láctica pero rápidamente ahí salen los aminoácidos y conquistan a el lactobacillus y lo y lo sacan entonces sí que hay una y lo mismo en la salsa de soja en los el ácido láctico en la salsa de soja es más o menos 4 o 6 meses pero luego esto sale y empiezan a proliferar los aminoácidos realmente pasa igual que un kimchi que la gente se piensa que el kimchi dura dos meses fermentando o algo así sabes de reposo en nevera pero es esto es reposo es una semana de fermentación de que están los lactobacillus y después tú lo pones en nevera o lo dejas para que se neutralice y todo se osmotice y empiece una maduración total total y esto es lo que pasa en el miso pero en un prolongado más de tiempo no porque simplemente estamos hablando de membranas y de y de materia mucho más difícil de romper no que la materia vegetal exceso ahora el koji hace tres procesos mientras que va fermentando y se alimenta rompe no solamente azúcares complejos como decías tú pero rompe proteínas y rompe grasas entonces esto por medio de la de la lipidasa que son grasas hace ácidos oleicos por medio de la proteasa hace lo que luego conocemos como los aminoácidos de ahí que en el 1800 la gran compañía ajinomoto haya creado el nuestro amigo el mono glutamato msg viene del koji y por último las los azúcares que es todo esto que nos da como el perfume estos sabores tan dulces salados vale pero son aminoácidos y las azúcares es lo que nos da el umami entonces sí que hay un proceso mucho más largo porque son fibras mucho más difíciles de romper que las que tenemos en una lactofermentación y esto en cuanto a fermentaciones más del mundo láctico o producidas por koji después alcohólicas porque hay esto el amasake que es el presa que por así decirlo hay el sake después ya todo lo que todo lo que surge de ahí que es el sochu cuando todo estilas amasake katsuzake bueno un gran mundo porque esto realmente se conoce se conoce mucho más de japón pero en china también está muy desarrollado este mundo con diferentes nombres y diferentes variables de que también les ponen muchas veces maltas de otras cosas o tal que nos podías decir más. China está saliendo como una potencia en producción de alcoholes ahora de hecho se están ganando un montón de premios y todo ya en plan estrella hay muchos buenos fabricantes bruscamente podríamos decir que en china hay dos clases de vino de arroz que son el que con el que cocinan y otro que son los los pequeños como que también está el chomchorom en corea que son estos vinos de chupito que sería lo que conocemos en japón más como el yunmai o los sakes como los suaves luego está el shochu que está hecho con otra espora también con aspergillus risae pero también está el aspergillus awamori que es la cepa negra de koji entonces bueno esto es otro mundo pero básicamente para que entendamos un poco el saque es una es una infusión de arroz con koji y arroz cocido que se hace en tres etapas en las que vamos añadiendo el arroz no el y el shochu es un destilado de arroz con aspergillus eso es importante describirlo bien porque creemos que el saque es vino de arroz no es una infusión como una cerveza de arroz prensada y el shochu que es más como un aguardiente lo que conocemos en sudamérica como aguardientes como el pisco no de frutas y un destilado en sí para la gente y ya para acabar para la gente que quiera hacer koji en casa o quiera hacer algo de esto que recomiendas porque ellos lo que siempre digo de gente por ejemplo que quiere hacer cerveza cosas alcohólicas y tal ya cuesta con el hecho de que necesitas un mínimo volumen para que te salga algo más o menos decente con el koji y hacer miso salsas de soja todo esto es más de lo mismo porque necesitas un mínimo volumen para para poder hacer algo mínimamente bien pero es un mínimo volumen y un setup un poquito sea un un cómo podríamos decirle a esto un incubador para mantener temperaturas reguladas quiero decir maquinaria porque no quiero obligar a la gente a comprar cosas pero sí que necesitas un espacio donde inocular a una temperatura controlada termómetros yo de hecho estoy inoculando a casa porque no me necesitas termómetros nosotros hacemos lo mismo en una caja de forex pan en esto en una yo hago vaporeras de bambú porque bueno no sé también por mi familia tengo un montón de gadgets japoneses y esto entonces yo lo hago y encuentro que las fibras naturales de hecho el koji que crecemos en ma es hecho en en madera que se construía para barcos entonces es bactericida fungicida y además aguantar la humedad muy bien entonces sí pienso que las las los sustratos orgánicos son muy buenos para la gente que quiera crecer koji en casa y estas cosas a ver muy 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 bien hay casos en los que podemos estar inoculando o contaminando como bien dices tú de la manera que no queremos entonces es importante esto otra cosa no podemos simplemente coger un koji rayarlo y hacer un nuevo koji no no funciona como las lacto fermentaciones que pasa con las las fermentaciones en espora es como una fotocopia entre más copias yo hago de esto más pierdo fidelidad y lo que puedo estar haciendo es crecer y crecer a flaxotina que es tóxica es muy tóxica es venenosa entonces hay que tener cuidado hay que leer muy bien yo tengo un par de vídeos ahora pronto sacaré un vídeo también explicando más cosas de koji en los que la gente se puede empezar a documentar también hay mucha literatura con la que se pueden pero yo recomendaría esas dos cosas no es una lacto fermentación no podemos ir regalando es por a ir cultivando la hay que tener cuidado hay que comprar tan eco y o koji king que es la espora real por eso los laboratorios japoneses llevan un siglo haciéndolo de manera cuidadosa porque no podemos ser irresponsables de esa manera eso por un lado y por otro lado es simplemente leer 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 porque es un mundo brutal bueno tú lo sabes ya sé que tú haces muchas cosas pero en el coji de verdad es como un punto de inflexión cuando uno fermenta es bastante bastante diferente y es súper no sé que es especial para mí es el mejor para mí a mí me cambió la vida hace tres cuatro años y brutal pero si leer que sé que hay hay literatura mucho sobre todo del soy info center que está en california esto es una pareja un japonés y un americano william short left esta fue la persona que realmente tradujo la literatura japonesa en los años 70 sobre este tema y esto es una página web soy info center en california esta gente son los cracks de esto bueno muchas gracias maría josé y nos vemos pronto vale cuando cuando todo se regularice y esto muchas gracias por todo y bueno nos vemos nos vemos pronto chao chao